Es la única fábrica de bolitas en la Argentina, creo que se lo vamos a consultar al entrevistado, pero hay otra nada más en Brasil y no mucho más. La realidad es que hemos hablado durante todo el programa sobre esos juegos de la infancia, aquellos que nos terminan referenciando en distintos momentos de nuestra niñez, que queremos recuperar de algún modo, a veces trasladando, buscando esa herencia de la nostalgia en nuestros propios hijos. Y las bolitas es precisamente una referencia en este sentido. La fábrica Tinca, que está ubicada allí en la localidad de San Jorge, y estamos en línea con Adrián Ñañez, que es uno de los integrantes de la familia propietaria de esta fábrica. Adrián, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, desde Teliario Federal, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bien, se nos está apiantando, no uno, mil lagrimones, recordar momentos que fueron marcando nuestra niñez, y que seguramente se van recuperando a través de nuestros hijos, en algunos casos a través de los nietos, porque es un juego indispensable de la vida de cada uno de nosotros. Sí, sí, el juego de la bolita es un juego milenario, que, bueno, las basó generaciones y permanece, por supuesto que por ahí ha perdido un poco de terreno con respecto a otro juego, a los juegos, sobre todo tecnológicos, que llevan adelante los chicos, pero, bueno, estuvo, está y estará siempre, y provoca eso, provoca eso del intercambio, del llevar a cabo adelante un juego donde, bueno, por ahí se junta el abuelo, el padre y el nieto. Y en ese juego, en ese devenir, siempre surge el comentario del abuelo, yo tengo por ahí un tarro con mis bolitas guardado, que es lo que sucede, lo que la gente nos comenta siempre, cuando nos visita o cuando nosotros visitamos a alguien por ahí. Adrián, contanos un poco la historia de Tinca, ¿cómo es que surge esta posibilidad en San Jorge de comenzar a crear la única fábrica de bolitas que hay en la Argentina? La única fábrica de bolitas, sí. Bueno, aquí en San Jorge, en los finales del 40, bueno, hubo una cristalidad muy famosa que se llamaba Saika, donde se fabricaba el mejor cristal artístico del país. Era un grupo de gente, empresarios italianos, asociado con una gente de aquí en San Jorge. En esa cristalería trabajaba mi padrastro, Víctor Hugo Charlo, que fue el iniciador de todo esto. Hoy tiene 84 años y la fábrica se inició en el 53. Bueno, dentro de esa cristalería tenían una pequeña maquinita que fabricaban bolitas y él te sabía el oficio del manejo del vidrio y con un compañero de trabajo un día se les ocurrió retirarse de la empresa y montar su propia industria que sería la fábrica de bolitas. En San Jorge llegó a haber tres fábricas de bolitas hasta los fines del 70. Por allá a fines del 70 cerraron las otras dos y quedamos únicamente nosotros, que fue la primera y bueno, y es la que nos está hoy. Adrián, queremos consultarte hace más de, a ver, 60 años que la fábrica está produciendo este tipo de bolitas. Sabemos que es un juego tradicional, pero la pregunta es, el producto se sigue vendiendo en Argentina, se saca fuera del país, ¿cuál es el mercado que ustedes manejan? Bueno, nosotros manejamos únicamente el mercado interno. Bueno, para llegar al mercado externo, llegar a exportar, que es lo que toda empresa o toda pymes como nosotros quiere, es totalmente difícil, es muy difícil porque bueno, aquí en la Argentina somos los únicos, pero yo quiero que nadie sepa que nuestra principal competencia es la bolita que proviene de China. Y como llega a la Argentina, también está en Chile, en Uruguay, en los países límites, porque quizá donde nosotros algún día quisiéramos llegar, pero bueno, estamos todavía lejos en lo que es precio para poder competir con este producto que llega a los países de Oriente. ¿Y qué volumen de producción manejan, digo, números semanales, mensuales, de bolitas? Sí, en el diario nosotros fabricamos 400.000 bolitas por día. Y cuando las semanas que estamos en marcha, trabajamos los cinco días de corrido, son aproximadamente entre 2 millones y 2 millones 200 de bolitas que producimos semanalmente. Y bueno, aparte de lo que es bolita de juego, también producimos lo que es bolita de uso industrial, que es aquella bolita que se utiliza como agente removedor en productos envasados en aerosol, como pintura, productos veterinarios, algún producto farmacéutico. Todo ese tipo de bolita también lo fabricamos nosotros. Adrián, déjame volver un poquito a la nostalgia, me pongo en el lugar del televidente que ha disputado torneos de bolitas en el barrio, esos picaditos de bolitas en el barrio. Estaba el bolón, la lechera, la japonesa, muchos diseños, porque en algún momento era coleccionable la bolita. Claro, claro, se colecciona, sí. Nosotros en lo que es modelo, que optamos en algún momento por la que llamamos los pétalos, que como vos decías, en aquel momento se llamaba japonesa, ahora conocemos como japonesa, un modelo que se llama vergel, que es una esfera con el color en la superficie de la esfera, es una esfera transparente, y la otra que se llama olis, que es un color que se ve negra, pero en realidad es un verde bien oscuro también, con el color en la superficie. Esos son los tres modelos que comercializamos, tanto en bolitas como en bolones. Y sí, como vos decías, es algo, por ejemplo, un comentario que les hago, la lecherita, la que se llama lecherita, esa blanca, nosotros no hemos podido seguir fabricando, porque nosotros somos una empresa recicladora, es decir, que reciclamos vidrio, y para fabricar esa bolita utilizábamos un vidrio que se llama vidrio palizado. Había unos productos muy famosos, una crema de manos para mujeres, que venían, si se acuerdan, en un pote blanco de vidrio, ese pote nosotros lo fundíamos y hacíamos bolita, o con Bicri, que también era un tipo de cerámico chiquitito, que fue reemplazado. Bueno, todo eso venían, hasta venían camiones, por ejemplo, del Capital Federal venían camiones con 30.000 kilos que nos traían ese producto. Todo ese tipo de vidrio ha sido desplazado por el plástico y demás, y bueno, y por ahí es muy difícil encontrarlo. Imagínense que nosotros, para producir una semana, necesitamos 10.000 kilos de vidrio, y a veces así, muy en cuenta de otra se encuentra y bueno, fabricamos alguna cantidad de bolitas de esos que llamamos lechiquitos. Bien, Adrián, es una radiografía maravillosa. Primero, porque es un emprendimiento que apuesta al desarrollo, a crecer, a buscar otros mercados, y esto nos parece fantástico que se pueda generar desde el interior de nuestra Argentina. Y además, porque tiene una referencia ineludible a nuestra infancia, a la de los chicos actualmente, que se traspasa de generación en generación. Ojalá que tengamos la posibilidad muy pronto de tenerte aquí también en los estudios de Telediario Federal para poder ampliar esta información ligada con la fábrica de bolitas TINCA. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, sí, para nosotros, como yo siempre digo, más allá de ser un hecho comercial, porque en realidad lo es, nosotros vivimos de esto, pero más allá de eso, quizás, a lo mejor, haciendo otro tipo de trabajo, ganaríamos más dinero que lo que ganamos haciendo bolitas. Pero pasó a ser algo muy sentimental para la familia. En un momento, hemos quedado como única fábrica de bolitas, y bueno, aquí estamos siempre buscándole la solución a los distintos bailes económicos que nos presenta el país, y buscando la forma de seguir adelante, metiéndole todas las ganas a día a día. Genial, genial experiencia, ojalá Adrián, en la realidad económica, además, sobre todo, el compromiso de aquellos que hemos disfrutado históricamente con esto, les permitan poder hacer sustentable la fábrica durante muchísimo tiempo más. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, y bueno, la promesa de que, bueno, sigo ando pronto por ahí, me paso, nos contactamos, y seguimos la charla. Lo esperamos entonces por acá, y traiga bolitas, obviamente. Sí. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Adrián, un placer. Chau, hasta luego.